TV Análisis presenta las noticias del Junior de Barranquilla, Junior tu papá, bienvenidos a TV Análisis. Y cientos suscriptores en el momento que se graba este programa. Pues bien, les tengo noticias sobre Luis Díaz. El crecimiento notable que ha tenido en su fútbol y las grandes condiciones lo ponen como uno de los colombianos más prometedores. Por este motivo, varios equipos están tras sus pasos. Uno de ellos es el Porto, que hizo la primera oferta. Sin embargo, el CENI de Rusia puso sobre la mesa una jugosa cifra para el futbolista. El diario Amola de Portugal aseguró que el CENI de Rusia es el nuevo equipo que habría ofertado por Luis Díaz. El club en el que milita Wilmar Barrios estaría dispuesto a pagarle 1,5 millones de euros por temporada al joven delantero. Eso quiere decir unos 5.400 millones anuales. Luis Díaz estaría ganando 15 millones de pesos diarios. Además, esta propuesta que da el CENI de Rusia supera ampliamente a la del Porto. Quien le planteó el jugador, la cual era de solo 750 euros al año. Es decir, el doble le estaría pagando el club CENI de Rusia. Por este motivo, el CENI se podría posicionar mejor que el equipo portugués de cara a este fichaje. Por otro lado, el Porto estaría lejos de Luis Díaz. Ya que el Junior de Barranquilla no habría aceptado la oferta de 7 millones de euros por los derechos del jugador. Aspecto en el que el CENI podría superarlo también. Si no es una, el Porto es su mejor destino deportivo que el CENI. Debido a que este equipo se ha caracterizado por promover a los jugadores colombianos. No obstante, el CENI le plantea ofertas irrechazables en el tema económico. Tanto al futbolista como al equipo dueño de sus derechos deportivos. Por otra parte, el campeón de Colombia ya ha contratado en las últimas dos horas a jugadores. Ya sabemos de Eder Farías, quien pasó por Lonce Caldas. Y ahora está en el Junior de Barranquilla. Y que disputará la posición con el experimentado Teo Gutiérrez. La otra incorporación que el Junior de Barranquilla fue el volante Luis Cariaco González. Este jugador llega al conjunto Tiburón después de ser uno de los protagonistas del Tolima en las últimas dos campañas. Sus números en el más reciente torneo fueron buenos debido a que jugó 21 partidos y anotó 6 goles. Siendo un volante, tiene una buena frecuencia goleadora. En Supermarea acumula 3 campeonatos. 2 en su país y 1 en Colombia conseguido con el Deportes Tolima ante el Atlético Nacional. Entendiendo que un equipo colombiano puede tener 4 extranjeros en su plantilla. Y 3 en cancha a la hora de la competición. Así que alguno de los jugadores que Junior tenía va a salir de la plantilla. Pero ¿cuál es el pamarés o cuál es la hoja de vida del jugador Luis Cariaco González? Su nombre completo es Luis Daniel González Cova. Lo llaman el Cariaco, el Cariaco González. La razón, nació en Cariaco, Venezuela. Su fecha de nacimiento fue el 22 de diciembre del año 90. Tiene 28 años este volante que llega al Junior de Barranquilla. En el año 2010, él empezó a jugar. En el año 2010, jugó y hizo su debut en el fútbol de Venezuela. Jugando para el Caracas. Ahora hace parte del Junior de Barranquilla. Su carrera internacional jugó en la Selección Venezuela el 2 de febrero del 2016. Participó en 5 oportunidades y no marcó ningún gol. Con relación a lo que ha jugado en total, este jugador Cariaco González, podemos decir que ha jugado 230 partidos en su carrera hasta la actualidad. Y ha hecho 37 goles. Y ha hecho 33 asistencia de goles. Podemos decir que tiene un buen palmarés, pero aún así le falta todavía para demostrar por qué llegó al Junior de Barranquilla. Este es un jugador que presentaba un dolor de cabeza para el Junior de Barranquilla cuando venía. Ahora el Junior lo tiene y va a causar el dolor de cabeza para otro equipo. Esto es lo que tiene que ver con la información del Junior de Barranquilla. La última noticia que tenemos. Y esté pendiente cuando llegue una última noticia porque la estaremos publicando aquí en TV Análisis. Tu canal, nuestro canal. No olvides suscribirse y darle a la campanita para que le avisen cuando llegan nuevas noticias del Junior de Barranquilla. Hasta pronto. No olvides suscribirse y darle a la campanita para que le avisen.